Seguimos en Proagro y hoy tenemos visita, nos acompaña el doctor Gabriel Rodríguez, el es representante de ICA en Paraguay y nos hablaba, doctor, de los proyectos que están en desarrollo en nuestro país de cooperación en el bloque anterior y le mencionaba, yo primero me gustaría darle continuidad a eso, usted mencionaba un sello para la agricultura familiar, sería como una marca en este caso para la producción de los campesinos, de los pequeños productores. Bueno, sí, hay que ver cómo permanentemente podemos mejorar no sólo la calidad, sino también la presentación y poder lograr un mejor precio para el pequeño productor. Entonces, eso se logra con un sello calidad, distinguiendo determinado empaque, o sea, hay mucho trabajo para hacer. En el caso particular del proyecto de cerca, estamos en la gestión del certificado del sello calidad a través de ese nave, pero también queremos generar un sello, una certificación de que el producto es de Colón Oviedo, por ejemplo. Entonces, que uno vaya al supermercado y dice, mirá, este tomate, ese tomate de Colón Oviedo y tiene el sello de calidad de ese nave. Entonces, eso desde el punto de vista para el consumidor, eso le impacta al consumidor. Porque, ¿qué pasa al consumidor? Independientemente del consumidor, no busca precios muchas veces, ¿no? Siempre también busca alimentos sanos e inocuos. Y tener un sello de calidad es tremendamente importante, previendo cualquier tema desde el punto de vista sanitario posteriormente. Entonces, cada vez más se están pidiendo ese tema de sello de calidad y el consumidor, sobre todo, pide, ¿no? Es decir, a veces estamos en un supermercado y vemos el consumidor que está viendo el envase. En realidad, no es que esté viendo el color del envase, sino que está viendo el producto, pero también cuando vence, ¿no? Entonces, todos esos temas cada día son más importantes. En el caso particular, también aquí de este proyecto de cerca con el tomate, este proyecto, a través de Bayer, se llevó a la feria de frutlogística. Recientemente en Alemania estuvimos y se presentó el proyecto como un proyecto bandera, un proyecto estrella, el proyecto aquí en Panamá, perdón, en Paraguay, por los resultados que ha tenido. Entonces, realmente, 200 productores que simplemente con variación de tomate en pocos meses obtuvieron 100 millones guaraníes. Entonces, hay resultados concretos, ¿no? Del buen trabajo que han hecho, de la buena presentación, ese impacto, esas ganas, ¿no? Y eso llegó a que Bayer dijera, bueno, miren, vamos a presentar este proyecto en frutlogística. Y fue un evento tremendamente interesante, en el cual aproximadamente unas, yo diría unas 300 personas estaban en la presentación del proyecto de Paraguay, de Coronel Oviedo con el tomate. Y tuvimos, también nos acompañó en su momento la embajadora de Paraguay en Alemania, la doctora Patricia Frutos. Y fue realmente algo muy, muy, muy simpático llevar este proyecto de la agricultura familiar a una feria del impacto como es frutlogística en Alemania. Ahora, hablando de la política de ICA, de lo que ustedes, y el sistema de trabajo que tienen, ya que menciona esta alianza con inversores privados, ¿habría, por ejemplo, posibilidad también de que ICA, vamos a decirle, que coopere con, en este caso, inversores de Paraguay o que desde el sector privado, que están un poco más organizados, tal vez, porque hay muchos proyectos de responsabilidad social muy importantes también en Paraguay, en el mundo del agro, y que le pida a ICA un apoyo en ese sentido y que de repente colaboren para situaciones o comunidades puntuales, porque siempre las empresas van por apoyar a sus comunidades. ¿Dónde están parados con sus proyectos de RCE también? No, exactamente, mire, yo soy partidario, cada día es más importante ese apoyo al sector privado, ¿ok? Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé a cooperación, era el sector público, entre los financieros, el sector privado era un negocio, era parte, ¿no? Hoy el sector privado es realmente protagonista en muchos aspectos. Digamos, ya las políticas a nivel del Estado, a nivel de todos los países, ya no cuentan con los fondos necesarios como para hacer cosas, o no cuentan con fondos para pedir porque tienen un endeudamiento muy grande. Entonces, ahí es cuando empieza a jugar un papel importante el sector privado, ¿no? Y cada día son más los emprendimientos, cada día son más los países que tienen esas leyes donde está ese apoyo público-privado, ¿no? Que permiten esas asociaciones públicas-privadas, donde los países de América Latina cada vez lo ven con mayor frecuencia. Entonces, ese es apoyo del privado. El privado es un negocio, ese es otro tema, ¿no? Pero el privado apoya, por ejemplo, al pequeño productor, con algunos insumos. O los propios productores, grandes productores, ayudan a los pequeños productores de una comunidad que está cerca, brindando la asistencia con el veterinario que tienen, o el agrónomo para ver un tema de una plaga, o ver un manejo del suelo, o ver un tema de riego, ¿no? Es esa ayuda, esa solidaridad del campo, del sector privado, hacia el pequeño productor, ¿no? Y eso han dado muy buenos resultados. En el caso particular del ICA, esos apoyos grandes de Microsoft, nos permite tener una tecnología de punta en nuestra sede en Costa Rica, en el centro de la agricultura del mañana, que permite ver todo lo que es la agricultura de último momento, desde drones, todo lo que se refiere a cómo sembrar de forma sin intervención, prácticamente humana, es increíble, ¿no? Entonces, se ve todas las iniciativas y toda la tecnología. Entonces, la innovación y tecnología, cada día también es más importante. Capacitar al productor también es muy importante, ¿no? Pero capacitarlo que entienda, ¿no? De por qué, no es que te esté vendiendo nada. Mirá, si haces esto de determinada forma vas a obtener un mejor resultado. O sea, con algo concreto. Y no una cooperación de escritorio. Es una cooperación en el campo con el productor, ¿no? En donde pueden decir, miren, esta es la experiencia que tenemos. La pueden utilizar, ¿cómo no? No, veamos qué resultados hay. Tener parcelas demostrativas. Utilizar un tipo de semilla distinto, ¿no? Ver a ver si... O distintas variedades, ¿no? Y ver cuál es la que más se adapta a la región. Trabajar en investigación. O sea, hay una infinidad de cosas, un abanico de cosas que cada día es más importante. ¿Y por qué? Porque el agro trabaja en el tema dar alimentos. Es decir, el agro que produce, produce alimentos. Y América Latina realmente es el graneo del mundo de los alimentos. Es decir, lo que se genera en alimentos en América Latina es impresionante. Y aquí Paraguay también es un país bendecido por esa generación de alimentos. Dos rubros, el tema de la carne, el tema de la soja. Es importantísimo lo que genera en ingresos y divisas para el país, ¿no? Entonces, pero todo eso que es, es alimento. Entonces, hay que cuidar y prevenir cualquier tema que pueda afectar esa fuente de ingresos importante para el país, que en definitiva es los alimentos. Y la demanda de alimentos va a crecer, la población mundial está creciendo. O sea, que la demanda de alimentos va a crecer. Entonces, tenemos que buscar cómo ser más eficientes y tener producciones más sustentables. En el sentido de que el uso del agua, hacer un uso del agua eficiente. Porque es un recurso finito. Es decir, no es un recurso infinito el agua. Entonces, hay una gestión de los recursos hídricos importantes. No es solo el riego, sino es todo el entorno de un recurso hídrico que debe ser manejado de la forma más adecuada. Ahora, usted, hablando justamente de la demanda, mencionaba, doctor, el consumidor está como que más atento a las etiquetas, ¿no? Y aumentó muchísimo nosotros siguiendo el mercado local acá en Paraguay también esa demanda de lo orgánico y lo sustentable. Es algo que de repente se está trabajando mucho desde el consumidor y de alguna manera esto también obliga, ¿no? A todos los proyectos de producción de alimentos. En este caso, hablando de Paraguay también. Sí. Bueno, mire, hay una cosa que hay que ser muy grande. Hay gente que es partida del orgánico. Hay gente que le gusta lo tradicional. Yo creo que hay que generar un balance. No es toda una cosa ni toda otra. Es un balance en función también del consumidor, ¿no? Es decir, las reglas del comercio cambian permanentemente. Hoy el consumidor realmente tiene un papel muy importante. Antes ya simplemente llegaba el producto y esto es lo que hay. Ya el productor se vuelve más exigente. Mirá, yo quiero productos orgánicos. Entonces, en Europa tiene una demanda de productos orgánicos muy importante. Por ejemplo, en Alemania. Pero, vuelvo a repetir, es importante el equilibrio, ¿no? Es como el que dice, mirá, nos jugamos a este producto porque en este momento es un producto que tiene una muy buena salida o está de moda. Y justamente ahí es el problema. Está de moda y después eso puede transformarse en que ya no tiene mayor demanda. Entonces, en todo hay que generar un equilibrio. Por supuesto, cuanto los alimentos sean de una producción más sustentable, más sano, más inocuo, mejor, ¿no? Ahora, el doctor Gabriel Rodríguez, cuando llegó a Paraguay y con los años de experiencia que tiene, ya llegando a Paraguay, ¿qué identificó como fortalezas del, vamos a decirle, sistema agroalimentario, para hablar en general, ¿no? ¿Qué son los proyectos de cooperación de Ica? Y como debilidades principales, ¿cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades en este sistema de producción de alimentos? Miren, yo diría que las fortalezas que tiene es la riqueza que hay en su gente produciendo alimentos. Esa es una fortaleza muy grande. Es decir, el productor está jugado al agro, ¿no? Y quiere mejorar permanentemente. Ya sea en todo lo que tiene que ver con la producción, digamos, soja, trigo, maíz, o bien la pecuaria mejorando la genética, viendo en la parte agrícola cómo mejorar los suelos, ver el tema del riego, hay preocupación grande, por ejemplo, con el agua, llámese en el Chaco, cómo mejorar ese tema del agua, ¿no? Si bien hay veces que uno pasa una sequía a una inundación rápidamente, lamentablemente lo que está pasando en este momento. Entonces, yo le diría que son más cosas positivas que debilidades. Yo no hablaría de debilidades. Yo hablaría que estamos en un momento en que la prevención es muy importante. Es decir, hay cosas que uno de repente en el agro, uno dice, bueno, mira, esto lo voy a ver, ¿no? Y el problema es que uno lo ve cuando se produce el problema, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es prevenir, ¿no? Entonces, yo por eso le digo, no lo llamo una debilidad, pero sí diría que la prevención es un tema muy, muy importante. Porque, digamos, ¿cómo se puede traducir esa prevención? Hay muchos mecanismos. Y un mecanismo es el seguro agropecuario. El seguro agropecuario le estamos dando una herramienta al pequeño productor, sobre todo a la agricultura familiar, que ante cualquier percance, ¿no? Pierde su cosecha por H, B o C, no importa, ¿no? Pero puede recuperar porque tiene un seguro. Claro, que el seguro, la prima del seguro es alta. Y bueno, eso es cuestión de, en su momento, ver cómo se negocian con las compañías de seguro y raseguros. Pero yo creo que el seguro puede ser un elemento muy importante para el agro para prevenir. Porque si no, frente a cualquier fatalidad, como se dice en muchos países, papá Estado es el que tiene que estar ahí. Y muchas veces no cuenta con esos recursos. Entonces, el seguro es un elemento muy, muy, muy importante, el tema del seguro. Prevención en materia de incendios forestales, por ejemplo, también. Los incendios forestales hay que estar preparados. No decir, ah, mirá, está el incendio, ahí salgo, ¿no? Sino todos estos temas de incendios forestales, que hay un aumento considerable, en muchos países lo vemos, estar prevenidos. Saber cómo las plantaciones forestales deben de ser realizadas. Que tiene que haber cortafuegos. Qué tipo de especies aumentar. Cómo combatir en caso de incendios. Es decir, entonces, la prevención cada día en el agro se hace más. ¿Por qué? Porque el cambio climático vino para quedarse. Entonces, hay que prevenir todo ese tipo de cosas. En el año 2023, hablando de proyectos que llevan años de trabajo, de repente no podemos decir, esto quiero lograr este año. Pero sí podemos tener metas anuales, ¿no? Sí. Y en el año 2023, ¿cuál es su meta como representante de ICA en Paraguay? ¿Qué le gustaría lograr con nosotros? Porque al final estamos hablando de un trabajo conjunto, ¿no? De ICA y nuestro país. Bueno, tenemos conclusión de varios proyectos y la continuidad de otros. Este es la cooperación española. Yo creo que es un tema tremendo interesante de impacto para el Paraguay. Lograr la capacitación a productores en otras áreas. Por ejemplo, el sector del banano. El sector del banano es un tema interesantísimo del Paraguay, ¿no? O sea, hoy con una exportación de 20 millones hacia Chile, Argentina, Uruguay, es de alto impacto. Entonces, ayudarlos en todo el tema de la sanidad. ¿Por qué? Porque el banano a nivel mundial está siendo afectado por el TR4. Un foc, o sea, un fusario, un hongo que afecta a la planta y realmente la planta muere, ¿no? Entonces, estar prevenidos para todas esas cosas que es lo que hablábamos antes. Entonces, el área yo le diría de continuar cerca del pequeño productor, ¿no? Ampliar, si es posible, estos ejemplos y estos proyectos como el que tenemos en Coronel Oviedo en otras zonas del país. Ver cómo llegar a la agricultura familiar dándole una cooperación que realmente se empodere. Porque podemos ser lo mejor, tener lo mejor, pero si no se empodera no logramos nada, que era lo que le decía al inicio de esta entrevista. Entonces, nuestro mayor logro para el 23 es ver que lo que estamos haciendo, el beneficiario se empodere de eso. Que quiere decir que el día de mañana la cooperación no está en ese proyecto, no estamos allí, pero sabemos que ellos lo saben hacer y lo están haciendo muy bien y tal vez hasta mejor de lo que nosotros le dijimos en su momento. Ir soltando la mano. Exactamente. Yo creo que eso es lo importante. Ir soltando la mano porque también hay mucha necesidad de cooperación en muchos campos, ¿no? Y uno tiene que focalizarse. Tampoco puede agarrar un abanico de cosas, sino que tiene que pensar y decir, bueno, atendamos estos grupos y de forma escalonada, por eso es importante el empoderamiento, terminamos y vamos hacia otras zonas del país o hacia otras áreas de la cooperación, como puede ser el día de mañana, el tema de la bioeconomía, que es algo que lo tenemos ahí y es importantísimo. Doctor Gabriel, muchísimas gracias por visitarnos desde ProAgros, desde el canal de la producción, el canal de los productores, quedamos a disposición para seguir compartiendo. Seguir, porque ya estábamos compartiendo el trabajo de ICA acá, bueno, por lo que resta del año y bueno, en adelante. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, un gusto. Muchas gracias.